Bueno, hemos convocado esta reunión el día de hoy a todos los grupos políticos o a todas las formaciones políticas de Navarra precisamente para hacer un diagnóstico compartido y para tratar de trabajar de manera conjunta en una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, las consecuencias que está teniendo el conflicto ucraniano, la agresión de Putin a Ucrania en nuestra economía, en el ámbito de la comunidad rural. Por tanto, se trata primero de hacer un diagnóstico compartido, de trasladar el trabajo que está haciendo en este sentido de Navarra de manera coordinada, primero con las instituciones europeas y luego con el Gobierno de España, de cara, como digo, a implementar medidas que, en este caso, reduzcan el impacto que está teniendo este conflicto en el ámbito de nuestra economía y de nuestra sociedad. Se trata, en una situación extraordinaria, precisamente de trabajar de manera conjunta con la representación del conjunto de la ciudadanía de Navarra. Creo que es lo que nos pide la ciudadanía de Navarra, trabajar de manera conjunta en soluciones positivas, con un debate constructivo y con ese ánimo, desde luego, es lo que ha permitido, en este caso, la convocó que ha tenido parte de la presidenta del Gobierno de esta reunión.